Se entiende mejor si lo intentamos en una situación real, ¿vale? Bueno, no tan real, no tan real. ¡JAPÓN CON JAMÓN! Se nota que pronto va a llegar la primavera. Sakura. Hay muchos productos, ¿eh? A ver, nosotros cada vez que hacemos un vídeo sobre el Daiso hablamos de productos inútiles, ¿sabes? O cosas que no deberías comprar y parece que le estamos dando una mala imagen a Daiso, ¿no? Pero no es así. En cuanto a eso. Solo parece eso, ¿no? Pero no es así. En realidad hay muchos productos útiles, así que hoy vamos a dedicar el vídeo a eso. A estas alturas imagino que ya sabréis lo que es el Daiso la mayoría de vosotros. Pero bueno, para quien no lo sepa, pues son unas tiendas, algunos de ellos muy grandes como esta, que son seis plantas en las que venden productos que pueden ser muy útiles para la vida o muy inútiles también. ¿Fake? Fake. ¿Por 300 yenes? Esto no es muy útil, ¿eh? Ya estamos empezando a llevarlo para el terreno de lo inútil, ¿sabes? Sí, es muy útil, ¿no? Cuidado, estamos grabando, ¿eh? Se venden productos que suelen oscilar entre los 100 yenes e incluso se puede llegar a los 1000 yenes, pero son muy pocos. La mayoría son de 100 yenes, algunos son 300, 500 yenes. Pero ya digo, si buscas bien, si sabes lo que comprar, hay productos que son muy útiles. Nosotros no teníamos lavadora, entonces compramos esta bolsa para meter la lopa, para llevarlo. Sí, al Coil Laundry, ¿no? Sí. La que más os guste. Cuando recoges las mantas o el futón, lo enrollas aquí y dice que te sirve como cojín, ¿sabes? Te puedes sentar en el suelo. Es complicado porque no sabemos dónde está la línea de producto útil y producto inútil, ¿sabes? Si tú no quieres amalar, para tus zapatos. Así es como se sostiene, ¿eh? Los cordones. Para los niños está muy bien. Hay tantos productos que para no hacer nada, inventan las cosas, ¿no? Que para no hacer nada, somos flojos. No, somos inteligentes. Según los libros de ética laboral que he leído, los japoneses sí tenéis fama de ser flojos, ¿eh? ¿Ah, sí? Y poco productivos, sí. Sprim. Studium. Studium. ¿No suena esto de North Face? Más falso que la cámara de antes. Vida del color. Artesano. Aunque esta vez hemos intentado hacerlo en serio, pero al final hemos traído productos que no sirven para nada. Para nada. O sea, que no sirven para nada, ¿no? ¿Sabes? Si lo hemos comprado es porque en la tienda hemos visto que para algo servían. Tenían su utilidad, ¿no? Su dudosa utilidad. ¿Que luego cumplen con su cometido? No lo sabemos. Ahora hay que verlo. ¿Quién empieza? Tú, tú primero. ¿Por qué yo? ¿Yo? Venga, yo. Es que este lo he comprado yo exclusivamente para mí, para usarlo de verdad. Recientemente nos hemos apuntado a un gimnasio, ¿vale? Y te comenté el otro día que quería unos auriculares para estar escuchando algo mientras hacía gimnasia. Hacemos cinta de esta o bicicleta o lo que sea. Es que es una hora ahí perdida. Va a hacer algo, ¿no? Pero ¿por qué limitarse a escuchar audio cuando también puedes ver vídeos? Ya sabes que... Más o menos se intuye, ¿no? Al final parece un aparato de gimnasia también. Imagino que va en el cuello, ¿no? Es que no me da mucha seguridad, ¿sabes? Tened en cuenta que esto ha costado... ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Podemos entrar los dos? Mira qué guapo tiene el parque comiendo Kiko. No quiero hacerlo. Si crees que está cerca, ¿no? 4K. Somos 2K. Dos capullos. No te cuentas que con lo que nos ha costado poner la bola esa, como se te caiga el móvil en la boca... Mira, ¿ves? Se puede ver TikTok, se puede poner vertical. Pues ya está, perfecto. Vamos a ser sinceros. Este producto se vende, ¿vale? Lo tienen en la tienda y es algo que se vende en serio. ¿Pero tú has visto alguna vez por la calle alguien con esto? No. Creo que este es el mejor invento de la historia. Porque te estoy viendo a ti desde aquí, ¿sabes? Sin utilizar mis manos. Pero es que no es solo eso. Es una buena forma incluso de hacer fotografía. Pase usted, señor. ¡Oselva! ¿Está guapo o no está guapo? Marea un poco, pero... Depende de vuestra imaginación. Esto tiene muchas utilidades, ¿eh? Por ejemplo, para hacer recetas. Imaginaos ver la Yuko haciendo recetas con vuestras manos libres. Tú has dicho de la receta, entonces yo he traído productos de recetas, ¿eh? Hace poco empezamos a ir al gimnasio para adelgazar, pero a veces... Segunda vez que lo decimos en el vídeo. Es que a veces quiero comer patatas huritas, pero no podemos, ¿no? Pero con esto sí podemos comer. Para hacer patata no huritas en microondas. ¿Eh? Para escurrir la fregona. Parece la tapa de nuestro ventilador. Para hacer patatas huritas necesitamos patatas y sal. Y ya está. Cortamos en larajas. Esperamos un poquito a que se quede. Ahora colocamos aquí 8 minutos. 8 minutos. No puedo creer. Que son de 100 yenes, ¿eh? Sí. Ay, quiero comer patatas huritas. No, no huritas. Es que yo quiero comer sabor a consome. ¿Cardo? Estoy grabando, ¿eh? ¡Yata! ¡Ah! ¡Oh, shit! Eso para ti. Hacemos así. Oye, parecen patatas huritas, ¿eh? ¡Sí! Arte sano. Arte sano. ¡Tachán! ¿Qué tal? Esto está... me parece un trapo. ¡Mmm! 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 ¡Está bueno! ¡Vamos a comer! Algo es algo. Es muy sano, ¿no? Sin conservantes ni nada, pero microondas es sano. Pero está muy bien, ¿no? Recientemente hemos empezado a ir al gimnasio juntos. Este lo elegí yo también. Bueno, es dos en uno, ¿vale? Para echarte y esparcirte la espuma de afeitar, parece, ¿no? Pero no. Es todo lo contrario. Es para quitar porquería. Este creo que es para limpiar los bordes de las ventanas, las esquinas. Todo ese tipo de lugares en los que es difícil llegar con un pañuelo o con una servilleta. Con esto se limpia. Ahora explico cómo. Este es para limpiar la suela de los zapatos. O si hemos pensado algo indecente con el zapato o simplemente pues lo tenemos lleno de barro o de polvo. Ese fue el de... de Dios Mago. ¡Ah, es verdad! Bueno, los Reyes Magos, ¿no? El zapato lleno de caramelos. Tiene por aquí una tuerca. ¿Una tuerca? Tiene por aquí una rosca. Una tuerca. Tiene por aquí una rosca, ¿vale? Y por aquí no se ve muy bien porque tiene las varillas estas, pero tiene un pitorrito por el que sale agua. Y ese agua llega... ¡Olé! Y es que por aquí no enrosca en todas las botellas. O sea, hay que tener cuidado. ¿Vamos a lavar? El Nesta está ensuciando sus zapatos. ¿Ok? Pues en lugar de limpiar te lo raspándote contra un bordillo. Te lo puedes limpiar así. ¡Oré! Está muy bien. Limpiamos bien. Hay un problema. ¿Ahora qué? Está mojado y me embarro más el pie. Espera a que se seque. ¿Cómo salgo de aquí ahora sin que se llene de barro otra vez? ¡Adiós! Después de comer patatas nojuritas, podemos comer el pastre. Entonces, si tengo... Por video tenemos que comer helado. Por eso vamos al gimnasio, ¿no? Este es para comer helado. El helado, después de sacarlo del congelador, está muy duro, ¿no? Entonces, con esta cuchara dice que va a derretir. Primero tengo que lavar, ¿no? Está duro. Y dice que con esta cuchara se derrite. Muy fácil. Muy fácil. Se derrite. Esta cuchara es de aluminio, entonces el calor de la mano se pasa aquí. ¿No es un timo, no? Mmm. Tengo otro producto para mantequilla y eso también funciona igual. ¿Qué tal? Mmm, normal. Mmm. A lo mejor es que mi mano está frío, entonces... Bueno, más o menos. Mmm, cuchillo un poco estafa. Seguramente a estas alturas todos conoceréis ya la tecnología futurista de los váteres japoneses, de estos que te sale el chorrillo de agua ahí para limpiarte toda la retaguardia. Pues, ¿qué tal si os digo que tengo toda esa tecnología en la palma de mi mano? Sonido robótico para que dé más credibilidad. No se va a apreciar en cámara, pero aquí hay varios agujeritos por los que sale agua. Pero claro, ¿de dónde viene ese agua? ¡Otra vez! Esto es perfecto. Lo que pasa es que se queda corto a lo mejor para algunas ocasiones. Un momento. Hay veces en las que vamos a tener que usar bastante más agua, ¿no? Está muy bien. Su uso es bastante sencillo, ¿vale? Esto pues apunta al lugar más indicado. Indicado. Y aprieta. Y en verano puede ser un... Se entiende mejor si lo intentamos en una situación real, ¿vale? Bueno, no tan real. No tan real. El funcionamiento sería el siguiente, ¿vale? ¡Olé! Ya tenemos en nuestra casa esta tecnología, ¿no? ¡Olé! En realidad su uso es para cuando cuando hay algún tipo de emergencia, como un desastre natural o algo así, que ya no se puede utilizar la electricidad o el agua dentro de casa, y bueno, pues esto pues te ayuda, ¿no? O cuando hay un viaje, se va en familia a la montaña o lo que sea, o un viaje al extranjero donde no existen los váteres estos que tienen el pitorrito este con el agua y el japonés de turno pues quiere tener ese tipo de servicio, ¿no? Ahora hemos hablado sobre el váter, entonces yo también tengo productos para los hombres que lo haga pipí bien. Esta es una pegatina para ponerlo en el váter, como una diana. Tienes que dar aquí, ¿no? Claro. Si hace pipí ahí, dice que va a cambiar el color rojo. Es como un fuego, ¿no? ¿Te dan premio? Bueno, yo creo que esto ya lo explica todo. Pero no queremos probar, ¿verdad? Ah. ¿Quién limpia, no? ¿Quién quita la pegatina esa después? Hola, atámetala. Ah, mira, solo rozarlo así con el dedo ya cambia a rojo. Hola, la temperatura cambia. Ah, qué bueno. Yo creo que son los peores cien yenes invertidos de nuestra vida, tío. El siguiente producto lo he bautizado como ayudador de grifo o algo así, bueno, es una palanquita de plástico, que sirve para abrir de manera más fácil los grifos estos que... Es que tiene que ser de la forma esta que son como tres... Sí, los que tienen esta forma, ¿vale? Y se giran así. Más que nada está pensado para los niños porque a veces, ¿no? Aprietan mucho esos grifos y después para abrirlo al niño pues no puede. Entonces con esta palanquita lo encajas arriba y simplemente mueves, ¿no? Y se abre muy fácil. Yo también tengo un producto para el grifo. Que normalmente el grifo, el agua sale solo así, ¿no? Pero este producto cambia dos maneras. O como igual que la ducha. Mira, esta palanquita y se puede cambiar. Y además así, un poco tiene habilidad. Eso parece muy frágil. Vamos a probar así, es que yo tengo... Para que se duchen las personas muy chiquititas, ¿no? Y ahora, cambiamos. ¡Una! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡El mojo! En realidad nosotros no somos muy bebedores de refrescos. Pero sé lo que se siente cuando te bebes un refresco a medias, ¿no? Y luego vas al día siguiente, vas a beberlo otra vez y se ha perdido el gas. Está todo insípido y ya no te gusta, ¿no? Pues he comprado un producto, que no sé si lo vamos a usar alguna vez en la vida real. Es un producto que sirve para conservar, según las instrucciones, para conservar el gas de la botella, para que no salga. Por eso hemos comprado dos. Vamos a bebernos un poquito de cada una y en una de ellas vamos a utilizar este producto y en la otra no. A ver si hay diferencias, ¿vale? Lo que pasa es que tendremos que esperar hasta mañana por lo menos. Ah, vale. Ahora no podemos comprobarlo, pero bueno. ¡Ay! Lo estamos echando encima de la mesa, ¿vale? La Coca-Cola. No, es broma, tenemos aquí dos vasos. Eso no está bien, que vamos a un gimnasio. El funcionamiento es el siguiente, ¿vale? ¡Uy! No me esperaba que hiciera. ¿Así? No, espera. No, 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 no. Esto se enrosca. ¡Ah! Ahora. ¿Pone cuántas veces hay que hacerlo? A ver, estoy más duro. Prefiero beberme la Coca-Cola insípida que hacer esto. Hasta mañana. ¡Uh! Quema, quema, quema. Para mantenerlo real, ¿vale? Lo vamos a hacer a la hora de comer. Aquí están las mismas dos botellas de Coca-Cola de ayer, así que vamos a probar. Vamos a empezar por la... Oh, wow, vale. Creo que sí que tiene el gas. Vamos a empezar por la que tiene el gas. Gas conservado. Gas sin conservar. Oh, ¿qué? Yo las veo igual. Va por Tiyuko. Perdón, tengo que irme ya. Tiene dentista. Ay. ¿Está bien? ¿Qué tal? Sabe diferente. Pero... Las dos tienen gas, pero saben diferente. Esta la veo más dulce. Esta se le ha ido un poco el sabor. No el gas, sino el sabor. Ha perdido el sabor. Oye, funciona. Como en cada vídeo que hacemos sobre productos japoneses, pues dejad ahí en los comentarios qué producto os ha gustado más, os ha parecido más útil. A mí me gusta para hacer patatas bonitas, no lo haré otra vez. Obvio. A mí, bueno, pues el de ponerte aquí el teléfono en el cuello. No para utilizarlo en el cuello, sino como trípode. Si os ha gustado este vídeo, dale like. Suscribíos si queréis saber más cositas sobre Japón o sobre nosotros en Japón. Dale a la campanita que suene y... Tram, tram. Cuando subimos vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!